Y ahora me ven pasar, por toda la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No puedo acostar, tanto que dar Me llamo a tu alma, tengo que contestar Y que, cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí Son cuatro noches y estoy pegando por ti Nadie lo sabe, nadie lo sabe Sé que no ves, todo lo que tengo pa' ofrecer Demasiado hielo pa' vender No está brillando mi BBVA Tenemos black love, yeah Y mucho jarabe, yeah Voy pa' la media, yeah Todo el país está buscando, yeah Él está buscándome Él sabe que me encuentro cerca del amanecer Yo quería mal, pero no lo supo ver Tengo en tus mentiras, pero por último empecé Entonces voy, me bajo del avión Me voy para otro show Aquí no por los fumos, sé que sale Son cuatro noches que lo mueve